Mediante el plan Choque Seguridad 360, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera en compañía del Ejército Nacional en las últimas horas lograron la detención de una persona. Esta detención se desarrolló mediante labores de registro e identificación a personas en el kilómetro 1 vía que conduce del municipio de San Diego hacia Codazzi Cesar. Se le realiza la señal de pare al vehículo tipo bus de servicio público. Al practicarle, el registro en la parte de la bodega se hallan dos maletas que en su interior contienen 57 paquetes envueltos en cintas transparentes, que en su interior presentan una sustancia de color verde que por su olor y color y características morfológicas se asemejan a la marihuana, con un peso total de 49 kilogramos, avaluados en 247 millones de pesos. Se indaga con el conductor del vehículo la procedencia de estas maletas y él manifiesta que son de un pasajero que viajaba hacia Valledupar, el cual más adelante se logra identificar con el nombre de Adalis Marías Díaz Mejía de 50 años, la cual manifiesta ser la propietaria. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como persona detenida y posteriormente es trasladada hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía. Su situación jurídica mediante aseguramiento intramural. ¿Qué tal amigos? Invitamos a toda la comunidad de Valledupar a utilizar el nuevo servicio de poda y jardinería de Franja Fusia. No contaminamos, no transportamos en vehículos de tracción animal y todo este residuo es trasladado a nuestro centro de acopio privado. Lo podemos hacer marcando al 584-8484 o a nuestro WhatsApp 380-90010 porque Franja Fusia es más que taxi.